Vaya pues, buenos días mis queridos amigos. Aquí como siempre hoy les voy a preparar unas ricas rosquillas de cuajada con queso y maíz molido. Vamos a hacer una harinita para hacer una rosquilla. Ahora les voy a enseñar el queso, la mantequilla, los huevos, la sal y la preciosa harina de maíz. Aquí tenemos el maíz cocido que lo vamos a moler. Bueno, mis queridos amigos, ya vamos a empezar. Aquí tengo ya la harina molida, ya el queso está molido, solo para revolver. Vamos a echarle un puntito de sal. Ahora vamos a echarle unos huevitos para holandar. Vamos a echarle las rogas. Vamos a echarle las rogas. Bueno, vamos a echarle la mantequillita. Vaya pues mis queridos amigos. Vamos a dar inicio a este trabajo, a terminar de hacer las rosquillas para disfrutarlas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.